Lo seguimos con el tema de Acapulco, es la prioridad hoy, Acapulco y las zonas dañadas de Oaxaca, pero hoy estamos en Acapulco, como hemos estado durante toda la semana, y le aprecio nuevamente de verdad al general de división, Enrique Martínez López, comandante de la novena región militar de Guerrero, con asiento en Acapulco. Guerrero tiene tres zonas militares, que me haya aceptado esta llamada. General Martínez López, gracias por contestarme, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Dígame usted, le puse a ir a las personas que nos escuchan y nos ven y nos siguen, ¿cuál es la situación en Acapulco? Sí, quería comentarle, el día de ayer, por fin cesó la lluvia y salió el sol, iniciamos ya la fase de recuperación. En esta fase de recuperación todavía estamos evacuando personas que hayan quedado aisladas y iniciamos el apoyo a través de la entrega de despensas. Ayer se entregaron dos mil cuatrocientas despensas, se repartieron siete mil quinientas sesenta raciones de comida caliente, se dieron doscientas cincuenta y cinco consultas médicas y, como le digo, todavía evacuamos seiscientas dos personas que habían estado en lugares aislados y no habían podido salir por las inundaciones y algunos por los deslaves de tierra. El día de hoy se nos une a la fuerza que estamos ahí operando, el plan DN3, ocho helicópteros y tres aviones, dos casas para transporte de despensas y un Spartan también para transportar botellas de agua purificada. Tenemos programado hoy, ya lo estamos recibiendo, la entrega de dos mil quinientas despensas y quince mil litros de agua. Van a estar haciendo viajes continuos para tener suficientes despensas para repartir en estas zonas que son las más vulnerables. Al mismo tiempo, con los ocho helicópteros, vamos a ir a las comunidades que quedaron aisladas. El día de hoy se fue a la comunidad del Durazno. Durazno se llevaron quinientos kilos de abastecimientos y treinta despensas para la población ahí que quedó aislada en la sierra, en el municipio de San Miguel Totolapa. Y a partir del día de mañana vamos a iniciar. En total tenemos contabilizadas más de cincuenta comunidades pequeñas o rancherías donde viven diez familias hasta cincuenta familias que quedaron aisladas porque los caminos fueron cortados por deslaves, socavones, árboles. En este momento, hace diez minutos, partió un helicóptero Cougar de rescate para recoger en una de las comunidades del municipio de Leodoro Castillo una persona que estaban arreglando la carretera y resultó herida al caerle un árbol. Se llama Los Capulines y vamos a trasladarlo al hospital más cercano, que es el Chilpancingo, para su atención médica. Entonces ahorita iniciamos la fase de recuperación. Al mismo tiempo nos llegaron seis máquinas para remoción de escombros y de lodo y de arena. Ayer estuvieron trabajando y removieron dos mil seiscientos veintidós metros cuadrados de lodo y se han tres mil sesenta y dos despejes de vías de comunicación. Tenemos todavía los cortes a las carreteras, principalmente las carreteras federales, la carretera doscientos, tanto hacia Pinotepa Nacional como hacia Ciguatanejo. Ya está trabajando la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y se le está brindando apoyo en algunos puntos con personal militar para la seguridad y en otros para también ayudar en el despeje y en la reconstrucción de las vías. Ahorita están haciendo principalmente pasos provisionales para permitir que la ayuda siga fluyendo hacia las comunidades. Y tenemos cincuenta y un refugios activados, de los cuales uno es albergue, donde todavía hay dos mil cuatrocientas setenta y seis personas que se les proporciona ahí también la alimentación. Normalmente en el día van a sus viviendas a recuperar sus cosas, a ver a sus familiares y a la hora de la comida ahí los tenemos presentes, se les da la alimentación y en el caso del albergue aproximadamente doscientas, cincuenta, trescientas personas regresan a dormir ahí con nosotros. Se instaló también cinco comedores comunitarios en aquellas colonias, como les digo, son diecinueve colonias las que resultaron con inundaciones en la zona Diamante y hacia Llano Largo y tres cocinas comunitarias que están trabajando. Van en camino otras tres totilladoras y dos plantas purificadoras de agua. Seguimos ahora sí que haciendo esta fase de recuperación, también una evaluación de qué más se necesita y pues vamos a redoblar esfuerzos para tratar de volver a la normalidad lo más pronto posible. General Martínez López, en el tema de la salud, ¿quién está atendiendo a la gente? ¿También los médicos militares? Sí, bueno, ayer como le comentaba dimos doscientas cincuenta y cinco consultas médicas y treinta y ocho consultas ontológicas en donde están los agrupamientos y los albergues llevamos personal médico y ellos también atienden. Pero en general los hospitales en Acapulco están funcionando, las clínicas están funcionando un ochenta por ciento y atendemos si es una urgencia ahí el personal militar o los evacuamos a una instalación civil. Pero sí, médicos militares y enfermeros y enfermeras militares. Qué tristeza Acapulco, ¿no, general Martínez López? Sí, estábamos ya casi a un año del desastre anterior con una recuperación bastante aceptable, no completa por todavía cuestiones de reconstrucción de servicios, de demás. pero teníamos ya completa la red de agua potable y la red eléctrica y esto pues vino a ocasionar otra vez fallas sobre todo en el agua potable. La red eléctrica se suspendió en algunas colonias, sobre todo las inundadas, por evitar que los transformadores fueran a colapsar ahí o a ocasionar un accidente mayor. ya se restableció al cien por ciento excepto en algunas comunidades se corta por horas cuando van las cuadrillas a trabajar pero sí ese trabajo se tiene que volver a revisar y pues es lo que tenemos el trabajo diario yo quiero aprovechar tu medio para también hacer un reconocimiento al personal de la Guardia Nacional que en la fase de evacuación nos ayudó pues ahora sí que día y noche casi casi todo el día mojados con pocos alimentos pero con un gran espíritu de servir y de colaborar con la población. El personal del ejército se abocó también a donde había los derrumbes a tratar de ver que no hubiera personas heridas salvaguardar la integridad de la gente con las evacuaciones es un trabajo bastante complicado pero con la moral muy alta y yo creo que vamos a ayudar entre todos a salir adelante. Hola General Martín López una pregunta en la que no se piensa en estos casos hay más de 12 mil elementos ahí en Acapulco donde duermen desayunan y cenan bueno normalmente hicimos tres agrupamientos uno en el mundo imperial otro en la colonia zapata en las canchas y uno más en pie de la cuesta y esos tres agrupamientos pues ahí en una tienda de campaña cada quien ahora sí que hacemos nuestro refugio improvisado y ahí descansan la alimentación la tomamos muy temprano normalmente llevan una ración para la comida y en la noche que llegan pues se les da otra vez la alimentación es por turnos también se van relevando en algunos casos pero sí principalmente por eso les comentaba yo mi reconocimiento sobre todo los de la guardia porque como estaban desplegados en todos lados era una comida al día lo que les alcanzábamos a llevar y cuando los relevábamos pues ahí les dábamos otra vez su alimentación pero si era complicado rescatarlos de las zonas de evacuación para llevarlos al relevo todo el día estaban mojados no había forma de secar tampoco los uniformes las ropas entonces fueron días donde el temple de esta gente se puso a prueba pero yo creo que lo que superó fue las ganas de servir y ayudar al pueblo de México y de Acapulco se lo pregunto se lo pregunto repito no se piensa mucho claro pensamos en las víctimas en los damnificados en los atrapados pero pues también hay que pensar en qué condiciones trabajan y viven los elementos de las fuerzas armadas ahí sí para nosotros es casi normal ya en el momento del cansancio una colchoneta es suficiente y recuperar fuerzas para el día siguiente seguir adelante porque como comentamos esta fase de emergencia no ha terminado ya empezamos la de recuperación pero ya no hay tanta urgencia por sacar a las personas afectadas pero sí para ayudar en la recuperación y que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible es decir la emergencia sigue general sí sí continúa hasta que la gente ya tenga sus vialidades que pueda ser sus actividades normales en este en esta nueva fase vamos a apoyar sobre todo con 60 mil la distribución de 60 mil despentas y de casi 80 mil litros de agua estamos llevándolas en avión y por tierra para que la población que tiene que recuperar sus viviendas pueda hacerlo y no se preocupe de que va a tener ahí suficiente alimentación para para estos días que en lo que recuperan también sus trabajos otra de las funciones que también estamos haciendo asegurarnos que las tiendas de autoservicio puedan dar el servicio a la población y los que tengan esa posibilidad puedan ir a comprar sus artículos de primera necesidad para que volvamos lo más rápido posible a la normalidad venga general pues le aprecio mucho el reporte de todas las personas que nos escuchan y si usted está de acuerdo mañana volveremos a hablar ¿le parece bien? con mucho gusto gracias general buenas tardes este es el general de división Enrique Martínez Flores comandante de la novena región militar con asiento ahí en Acapulco de la novena